La mamografía hasta el día de hoy está para que se inicie a los 40 años, entonces hoy en a los 40 todavía no me toca, pero si en tu familia por parte de la mamá hay problema en cáncer de mamá, desde bisabuela, abuela, etcétera, mamá, hija, tienes un alto porcentaje en riesgo de que te dé a ti también cáncer de mamá. Entonces necesitas autoexplorarte, ¿por qué? Porque la mujer a los 20, 25, 30, 35 años, sus mamás todavía es muy denso el tejido y es muy difícil que al momento de hacerte una mamografía aparezca esa bolita que puedas traer ahí. Obviamente todo tiene que ser, cuando hay un factor de riesgo por parte de la familia, es acudir al oncólogo y él determinará si se hace la mamografía y se ayuda con un ultrasonido mamario, ¿verdad? Pero eso lo tiene que hacer el médico y pues obviamente lo que me dice la vecina, lo que me dice el internet, o sea, no me va a pasar nada, mi mamá le dio pero a los 60, yo todavía soy muy joven, son muchos factores de riesgo los que hay, pero la autoexploración debe de iniciar a partir de que tu cuerpo, cuando entras a la pubertad, que tu cuerpo empieza a tener los cambios, es cuando uno debe de empezar a autoexplorarse mensualmente. O sea, una niña de 12 años ya tiene que empezar a autoexplorarse. Ya tiene que empezar a autoexplorarse, exactamente. ¿Y son esos movimientos nada más que se hacen así o hay algo más? Porque ya ves que nos han dado folletitos, nos han indicado, nos han dicho que subes la mano, te autoexploras. Son tres y las tres deben de ser el mismo día. Es pasando tu regla, o sea, empezando, se cuentan siete días, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no tengas inflamación, etcétera. Pero es parada frente al espejo, ¿sí? Poniendo tus manos aquí, para desde ahí ya ves si tienes hundimientos, pero en el momento de hacer un poquito de fuerza en la cintura, el tamaño de las mamas, si son diferentes, tienes que ver tipo de textura en la piel, que no sea así como naranja, como piel naranja, la coloración te puede cambiar, hundimiento de pezón, se tiene que... ¿La coloración del pezón o de todo? De todo, puedes tener sobre el seno, también puedes tener coloración y la textura de piel naranja. Entonces, todos esos cambios se deben detectar a tiempo. Por eso es cada mes estarse checando, conocer uno su cuerpo. Entonces, frente al espejo te ves, te revisas y empiezas a explorarte porque tenemos ganglios, ¿verdad? Desde acá. Entonces, irnos dando, girando y checando y checando. No necesitas hundirte la mano, ¿no? Simplemente un poquito de presión, todo, todo te vas. Cuando llegas a la axila, no estires el brazo completamente porque si tienes algún ganglio, se puede esconder. Entonces, es doblar un poquito y checarte la axila e irte de la mama en los movimientos como el reloj, ¿sí? De afuera hacia adentro hasta llegar a pezón y exprimirse un poco para ver si hay alguna secreción. No debe de haber, a menos de que estés amamantando, ¿verdad? Si no, no debiera haber ninguna secreción. Cualquier detalle que se note diferente, hay que acudir al oncólogo. Inmediatamente, inmediatamente. Estas son los tips para hacernos una autoexploración efectiva y eficaz, sobre todo. Nos quedamos con eso. Cuando regresemos, vamos a hablar de otro tipo de cáncer que tampoco lo tomamos muy en cuenta las indicaciones que nos dan para prevenirlo. Gracias. Gracias.